Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y está muy fluida la situación en el Medio y Lejano Oriente. Pero vamos a recordarles algo. Libia, después del tratamiento que le aplicaron los miembros de la OTAN, deseosos de cuartizarla y quedarse con su petróleo, más robarse sus depósitos, como lo ha hecho Francia y los demás, tiene un vecino absolutamente inestable, como es Egipto, donde ya la gente no acepta ni siquiera a los intocables, la Junta Militar de Gobierno. Ni que hablar de que esto se filtra hacia Siria, que está de Mirame y no me toques, con desplazamientos o anuncios de tales por parte de Moscú, que nunca son juguete, más la habitual desestabilización de la relación israelo-palestina. De Irak ya sabemos lo mal que ha ido y cómo han dejado este país. En Irán las amenazas son, se atreven con nosotros y les tiramos 150.000 misiles a Israel, que es su aliado privilegiado. Pero el tema donde se han estrellado todos los imperios, y especialmente el británico en el legendario paso de Kibor, es donde se ha estrellado solita la OTAN. Recuerdan que le dijimos, no entienden los señores de la guerra, no entienden las tribus, no entienden la conducta de los jefes locales. Bueno, ahora con su tecnología moderna y sus aviones no tripulados, ya saben todos ustedes que, por error, enésimo error, mataron a 24 soldados y oficiales de Pakistán que ni siquiera les habían disparado. ¿Eso dónde? En el legendario paso de Kibor. Aquí no los va a salvar ningún gadín, pero Pakistán de inmediato ha reaccionado con el orgullo que corresponde a una potencia nuclear que ya tuvo tres guerras con la India, y que estaban acostumbrados a ser respetados después de sacudirse al viejo y decadente imperio británico. De hecho, formaban parte del virreinato en los tiempos de los Mountbatten y de Nehru. Y bueno, no hablemos de las historias de Alcoa que quedaron atrás. Eso es parte del romanticismo, pero tiene base real. Resultado. Pakistán le ha dicho a la OTAN, tienen 15 días para irse de la base que les dimos. Y esto no se queda así. Bueno, desmantelar una base de primera línea y de valor estratégico geopolítico en 15 días es como decirle, se van ya. Los oficiales han tenido que enterrar a sus colegas y a sus soldados. Y esto no es la primera vez. Están hartos de la presencia de la OTAN y de todos sus aliados. Pakistán realizó los funerales de 25 soldados que murieron en el ataque aéreo de la OTAN a un puesto fronterizo con Afganistán, que ha llevado una crisis como nunca con Estados Unidos. El jefe del ejército pakistaní, Ashfak Kayani, asistió a la ceremonia en medio de fuertes medidas de seguridad en Peshawar. En tanto, la canciller pakistaní, Hina Rabanihar, telefoneó a su homóloga estadounidense, Hillary Clinton, para transmitirle el profundo enojo del país por los reiterados ataques. ¿Consecuencia? Muy bien, todo el suministro para que la OTAN siga siendo la guerra equivocada que tiene en el país vecino y que se vuelca sobre nosotros, pasa por aquí. ¿Qué hacemos? Además de decirle, retírense de la base, le cortamos el pase. Entonces, ergo, todo esto que ven, así como antes le mostrábamos convoy tras convoy de combustible volado por lanzagranadas de portátiles, ahora es todo lo que debió estar recibiendo la OTAN para seguir haciendo la guerra en Afganistán, le cortaron el paso y se quedaron sin logística a menos que llegue por puente aéreo. Esto se va a ir solucionando con el tiempo, pero es una demostración de poder muy significativa. El sábado, helicópteros y aviones de combate a OTAN atacaron dos puestos militares en Pakistán matando sin razón alguna a 25 soldados y oficiales. Este es el legendario paso de Kibor. Bakr Shah, el conductor, dice, bombardearon en Bayur, en la noche, entonces cerraron los caminos y entonces no sabemos qué viene después. Otra gente ha dicho, Afganistán es quien está a cargo y no pertenecemos a los Estados Unidos. Varios convoyes de la OTAN, era lo que veíamos ahí, totalmente desubicados, ya no cabía un alma, ni un convoy más. Y por lo que responde al primer ministro Yusuf Raza Gilani en Punjab, decía, Pakistán está haciendo frente a muchos desafíos. A las dos de la mañana hubo un ataque en Pakistán. Un ataque a un Pakistán solidario, independiente. Estaremos como una roca, como un muro, discutiremos esto con quien sea, con el líder de la oposición. Y también con Imran Khan, que ha tocado otros intereses. Pero nuestra nación, nuestro país, se ha unido, aún los que estábamos opuestos en la política, frente a la defensa de nuestra soberanía y no permitiremos a nadie atacar a nuestro país. La OTAN mandó a poner la cara al brigadier general Kasten Jakobsen en Afganistán. Obviamente, un oficial alemán. Las fuerzas internacionales de seguridad deploran profundamente este incidente, lo estamos investigando. Hemos dicho que se pagará, se pondrá la más alta atención en este tema, de manera que determinemos los hechos. Expresamos nuestra sincera y personal y más profunda condolencia a las familias y a los seres queridos de aquellos de las fuerzas de Pakistán que pudieron ser heridos o muertos. Y el liderazgo de las fuerzas especiales mejorarán y tratarán de hacerlo así sus relaciones con Pakistán, incluyendo la coordinación de las operaciones en la región fronteriza y estaremos unidos para luchar contra el terrorismo. Mientras tanto, Wahid Shafmul Hazam, alto comisionado de Pakistán al Reino Unido, dijo, ¿hasta cuándo pensan mantener así estos puntos de chequeo? Porque los están atacando. ¿Para qué tenemos puntos de chequeo para ayudar a ustedes? ¿Cuál es la lógica extraña que les lleva a actuar de esta manera? ¿No tienen acaso armamento de extraordinaria precisión? ¿No tienen acaso altísima tecnología de supervisión y de armamento? ¿Por qué ocurren estas cosas? Esto es una locura. ¿Qué quieren? ¿Llamarle daño colateral y que los enterremos diciendo hemos perdido por daño colateral a nuestros soldados y nuestros oficiales? Cada quien está harto de esto. Y no pueden seguir haciéndole esto a Pakistán. Este es el cruce estratégico de Torhan entre Afganistán y Pakistán. Mohamed Hembram dice camiones llevando logística para fuerzas extranjeras fueron parados por las fuerzas de Pakistán. Y Ayatulacan dice no estoy seguro que los camiones que llevan los necesarios revituallamientos a la OTAN realmente se le haya impedido cruzar. Tengo reportes de que del otro lado sin embargo han sido parados al intentar cruzar en la frontera. Es decir algo está ocurriendo aquí y es una medida sin precedente. Parece que están decididos a hacerle sentir a la OTAN que no basta con lamentar el ataque que mantó a 24 soldados y oficiales pakistaníes. El error más grave en Pakistán de la coalición encabezada por el ejército estadounidense al otro lado de la frontera desde que Ilham Abad se alió a finales del 2001 a Washington en la llamada guerra contra el terrorismo donde sin embargo aumentó la producción de opio es mayor ahora que cuando estaban los talibanes. En Karachi en Lahore en Sialkot en Islamabad y en Pakistán las protestas son permanentes en contra de la presencia de las fuerzas de la OTAN manifestaciones anti-OTAN en todas partes. Las reacciones no se hicieron esperar y el costo político tampoco. En Sialkot estudiantes y profesores y sus padres han salido a las calles en apoyo a las propias fuerzas armadas de Pakistán. En respuesta al ataque Pakistán ha respondido cerrando vitales rutas de abastecimiento como acabamos de ver. Cientos de personas se han reunido frente al consulado estadounidense en la ciudad pakistaní de Karachi para protestar contra el ataque aéreo de la OTAN y han quemado la bandera de lo que era al parecer su principal aliado. Los gritos de abajo de Estados Unidos decenas de miembros pertenecientes a Tejrek han quemado una bandera de Estados Unidos fuera del club de la prensa de Lahore como para que todos los corresponsales se enteraran. Alrededor de 700 manifestantes pertenecientes a Yamadud al-Dawaj una organización de caridad islámica vinculada al grupo proscrito Lashkar celebraba un funeral en memoria de los soldados muertos y oficiales muertos en el ataque aéreo de la OTAN. El orgullo de los paquistaníes una vez más ha sido gravemente ofendido y este no sólo es un pueblo musulmán sino también un pueblo con una fuerza de armadas con capacidad nuclear con un gran orgullo por ello y con una tradición de haber derrotado a través de siglos a todos los imperios. Esta es la sensación ahora para la mayoría de ellos como el brazo armado de los Estados Unidos. Cualquiera sean las consecuencias de lo que ha pasado nosotros no esperábamos y no esperamos que vuelva a ocurrir semejante cosa. La Casa Blanca tuvo que encajar el golpe y su vocero Jake Carney dijo es obvio y significativo el tema que tomamos muy seriamente y que llegó a través del comando central de nuestras fuerzas armadas. Será investigado para encontrar exactamente la causa de lo que ocurrió y enviamos nuestras condolencias a las familias de aquellos que han perdido sus vidas en el pueblo de Pakistán y en torno a esta tragedia. Continuamos creyendo que será justo para el pueblo de Pakistán actuar así y tenemos intereses para actuar en forma cooperativa y metas comunes en las que debemos luchar juntos. No olviden que Pakistán y el pueblo de Pakistán han sido las primeras víctimas del terrorismo y los terroristas son los que tenemos que eliminar en esta relación de cooperación y los Estados Unidos manejan también esto como un interés vital de su parte. Parece que el asiento de la muy respetada Kenneth Thomas ahora sustituido por un buen par de piernas no sabemos si por un cerebro igual. Obama califica la tragedia de la muerte de los soldados pakistaníes como algo difícil e incomprensible de aceptar y que será investigado hasta sus últimas consecuencias. El asunto ha sido tan grave que Azhar Abbas vocero especial de las fuerzas militares de Pakistán habló desde la sede de la embajada pakistaní en París y dijo ha habido muertes allí han sido atacados no uno sino dos puestos y han sido registradas bajas en 25 entre soldados y oficiales y además han quedado 13 de ellos heridos de diferente gravedad. Hay una sensación enorme de resentimiento y de rabia y como ustedes saben esta área fue un territorio que ganaron recuperaron nuestras fuerzas armadas a un alto costo de vida